We are our hearts and memories, I am a Tempest Who I am just mine Como están amigas y amigos, bienvenidos a un video más, yo soy Kai Takaro Y el día de hoy les traigo un video bastante interesante Para todos esos paladines, justicieros y caballeros Que van a iniciar Baldur Gates y quieren iniciar creando su clase relacionada a los paladines Recuerdo haber hecho una expuesta y una de las que más votaron de las clases que desean Son los paladines, así que recordemos que los paladines son aquellos caballeros que juraron proteger la verdad y la justicia Así que nos vamos a, vamos a ser las personas buenas en este videojuego Si eres un paladín, este es tu objetivo y es uno de los que te va a gustar Recordando que los paladines son excelentes combatientes cuerpo a cuerpo Es una de las ventajas que vamos a tener, así como el manejo de armas de dos manos De una mano y de protección Así como los paladines son excelentes curándose a sí mismo y curando a sus compañeros Por lo que si decides tomar el camino del paladín Es una de las características que tienes que tener en cuenta Otra de las unificaciones o versatilidades de esta clase es el carisma Aparte de la fuerza, el carisma, que es una de las características más importantes de este videojuego Baldurgeistice, es una de las que tienes que tener en cuenta siempre Aquí te voy a dejar el video de las características que te expliqué Para que sepas de que estoy hablando, si aún no lo sabes De las seis características que tiene el videojuego y lo importante que son Entonces una de las bonificaciones que tiene esta clase es el carisma Recordemos que el paladine tiene dos subclases Sin embargo, ninguna de las características se modifican Así que todas son iguales, lo único que cambia son las acciones Por lo que el carisma aplica para todas las subclases de paradigma El carisma te va a funcionar para resolver problemas A veces hasta sin luchar Porque las puedes resolver en los diálogos Y con un alto carisma vas a poder hacer esas tiradas De forma fácil y resolverlas de forma sencilla Así como convencer a otros personajes Llevar bien las conversaciones Y es una de las características, como te dije, más importantes del videojuego Es uno de los puntos muy positivos que van a tener los paladines Y a continuación te voy a decir las razas que combinan perfectamente con esta clase Para cuando vayas a elaborar tu build Puedas utilizar esta información para iniciar correctamente Recuerda que puedes utilizar esta clase con cualquier raza Ok, solamente tú eres el que decides tu camino Tú eres el que decides cómo hacer tu personaje Y qué características quieres utilizar y mejorar Sin embargo, te voy a decir Qué razas puedes utilizar más Para bonificar los puntos de características Que van de acorde o de acuerdo con el paladín Así que vamos con las razas Que combinan perfectamente con el paladín Para que te armes tu build de forma correcta Muy bien, las subclases que tenemos aquí En Maldur Gate Es juramento de entrega Y juramento de los antiguos Ok La única variación que vamos a tener Con estas dos subclases Son las acciones Aquí abajo Una permite el fulgor curativo Y la otra es represión sagrada Ok Son las únicas dos diferencias Todos los puntos de golpe máximo por nivel Lo mismo Que tiene 11 de golpe Por lo que nos hace un excelente combatiente En el campo de juego Así que es uno de los más importantes Y que vamos a utilizar Porque aparte de que es excelente En el combate cuerpo a cuerpo Es excelente la resolución de problemas En el uso de la carisma Los rasgos de la clase son los siguientes Competencia en tiras de salvación de sabiduría Competencia en tiras de salvación de carisma Muy importante en el juego En resolución de problemas y diálogos Esto es interesante Competencia con armaduras ligeras, medianas y pesadas Vamos a poder gestionar todo el tipo de armaduras Que existe en el juego Vamos a poder llevar escudo Lo que nos va a permitir una bonificación en defensa Es bastante increíble Competencia con armas sencillas, marciales Esto nos va a ayudar bastante En la gestión de armas de dos manos Y de definición de golpes secundarios Y cargas de canalizar juramentos Acciones Tenemos dos acciones Que son la de curación Y la de sentidos divinos Que es percatación espiritual Para obtener ventajas En las tiradas de ataque Contra celestiales Infernales y muertos vivientes Una recuperación de dos turnos Así que Estas son las ventajas Que nos da solamente la clase paladín Ok Tenemos que tirar bastante del carisma También de la fuerza Por lo que nos ayudará bastante Entonces ya sabiendo esto de lo que es el paladín Vamos con las razas Que nos van a llevar de la mano Con esta clase Que nos va a ir muy bien Recuerden que ustedes pueden utilizar esta clase Con todas las razas Es su juego Es su campaña Pueden rejugarla mil veces Así que ustedes pueden hacer las pruebas que quieran Yo les voy a decir Principalmente Cómo pueden arrancar Ok Cuáles serían las razas ideales Para arrancar como paladín Y así puedan ir Mejorando poco a poco Muy bien La primera raza Que nos va a funcionar bien Con el paladín Es el Tifling De Sariel Ok Es el Tifling Y la subclase De Sariel Ok Los Tifling De linaje de Sariel Poseen una fortaleza marcial Y son capaces de canalizar Un fuego abrazador Para castigar a sus enemigos En la característica de la raza Tiene resistencia infernal Visión en la oscuridad Que es muy importante Y atributo en la subraza Velocidad de base de raza Tenemos más uno de fuerza Y más uno de carisma Lo que nos daría Trece Fíjense de aquí En la característica Nos daría un bonificador De trece en carisma Y dieciséis Ya es muchísimo Ok Entonces esto nos ayuda A llevar bastante bien Una resolución de roleo En diálogos Y en la historia Así que es una de las buenas recomendadas El Tifling Con subraza Tifling de Sariel Vamos con la siguiente raza Que nos va a llevar bien Con los paladines Y este es más y nada menos Que el humano Quien funciona con todas las clases Perfectamente Y vamos a tener bonificador En todas las características Adicionalmente Nos va a permitir Sumar un punto más adicional Que yo les recomiendo Que lo hagan en constitución Pero Nos va a ir reforzando Lo que es el carisma Y la fuerza Importante Para que lleguemos Con la clase De paladín Si Sé que puede sonar Un poquito muy Común Que utilices El humano Con cualquier clase Porque es un juego De fantasía Donde queremos Probar cosas diferentes Pero si deseas Iniciar Para probar Todas las características Del juego Las habilidades Como van las mecánicas De combate Y todo eso Puedes utilizar el humano Y ahí vas a estar bonificado En todas las características Y te va a funcionar Con el paladín Si quieres iniciar con él Vamos con la siguiente Raza Que nos puede funcionar Con el paladín Y no es más y nada menos Que el enano El enano Tiene subclases Tiene oro Escudo Y la que vamos a seleccionar Va a ser la de enano Escudo Y cuando vean Las características De la raza Tiene constitución Nos va a ayudar A sumar esa característica A nuestra construcción A nuestra build Tiene competencias Con todas estas armas Que nos va a funcionar Con la del paladín Y nos va a hacer Una construcción Bastante fuerte Para un combate Cuerpo a cuerpo En los atributos De la subgraza Donde nos va a bonificar Va a ser la siguiente En fuerza Nos va a sumar Dos Vamos a ser imparables En el combate Como les dije antes Cuerpo a cuerpo Competencia de armaduras Ligeras Y competencia de armaduras Medianas Nos va a sumar Este bonificador A las que tiene el paladín Así que El enano El enano El enano de escudo La subgraza Enano de escudo Nos va a funcionar Perfectamente Para tu build De paladín La siguiente raza Que vamos a utilizar O que puedes utilizar Con el paladín Es la siguiente Ojo que le estoy dejando La mejor Para el final Porque es la más interesante La siguiente raza Que nos va a funcionar Con el paladín Es el semielfo Lo pueden utilizar Para su build Fíjense lo que tienen En la característica De raza Nos va a permitir Sumar Un punto De mejora De bonificación A la build Por lo que podemos hacer Es lo siguiente Vamos a dejarle Vamos a quitarle Sabiduría Y podemos ponerle En constitución Y fuerza Ok Así Reforzamos Lo que necesitamos Para nuestra build Tenemos ya un bonificador De dos En carisma Lo que nos hace Nuestra construcción Increíble Tiene visión En la oscuridad Linaje esférico Y atributo De la subraza Velocidad En la base De raza Tucos Tenemos Las luces De lanzantes Crea voluntad Voluntas De luces Que iluminan Un radio De nueve metros Ok Esto nos va a permitir En la movilidad Pero así Que darían Nuestras características Que fíjense La bonificación En fuerza Es importante En carisma Es importante Que lo necesitamos Y tenemos Constitución Mejorada Y destreza También Que nos ayudó En ciertos combates Y ciertos movimientos Adicionalmente El elfo mediano Nos va a permitir Utilizar armas A distancia Lo que te permitiría Tener un poquito De flexibilidad En tu construcción Y poder utilizar Arco, flechas O ballestas La siguiente raza Que no la tengo aquí Pero se las voy a estar Dejando en un videito Es la de la raza Del semiorco La raza del semiorco Va a tener Bastante puntuación En fuerza Y en carisma Lo que nos va a ayudar A la construcción Del paladín Semiorco Algo de las nuevas De la nueva raza Que están incluyendo En Valdur Gate 3 Que no está en el acceso Anticipado Por eso no se las muestro Aquí se las muestro Un videito Para que vean Como se ve El semiorco Pero es una de las Que va a funcionar Perfectamente Con el paladín Y el siguiente Es la otra novedad Incluida en Valdur Gate 3 Que es el El Dragon Board Nos va a funcionar Perfectamente Para el paladín Creo que va a ser El personaje O la raza Más utilizada En el juego En inicio Y si quieres ser un paladín Y probar las cosas Nuevas del juego Y construir Este personaje Con apariencia De dragón Que va a ser brutal Te invito A que lo pruebes Va a ser increíble Y totalmente brutal Así que Ahí tienes Las razas Que puedes utilizar Con tu paladín Que van a ir De la mano Y con la cual Vas a fluir Perfectamente En la historia Recuerda que el paladín Puedes utilizarlo Para elaborar Tu boy O tu construcción O tu personaje Cuando estás haciendo Tu campaña Tú solo No lo estás haciendo Cooperativo Lo que te va a ayudar Bastante A rolear Y a llevar bien Tu personaje Porque él va a ir subiendo Sus habilidades Y todo Sin necesidad De ayudas De otros personajes Pero es importante Que tus construcciones En tus Travesías De grupo Siempre Tengas un paladín Para que te puedas curar Puedas curar A tu grupo Tengas carisma Para resolución De problemas Y seguir avanzando En historia Así que Si eres un noble paladín Esta información Te va a ayudar muchísimo Y vas a poder Avanzar En la historia De Valdurgeist Espero que haya sido útil La información Recuerda compartir Este video Para que todos Los paladines Sepan Cómo pueden Combinar con qué raza Su personaje Y seguir creciendo Dale un buen like Suscríbete Que es totalmente gratis Sígueme en mis redes sociales Que hay tan caro Con doble o en Twitter Instagram Y TikTok Porque su información De actualización Eventos Y noticias nuevas De videojuego Así como juegos gratis Totalmente originales Para ti Para siempre Pero solo lo puedes reclamar Por tiempos de invitados Así que Solamente siguiéndome Por Instagram Te vas a enterar En el momento preciso Así que Disfruta De Valdurgeist Ve los demás videos En el canal Que te van a ayudar A crecer De Valdurgeist De Valdurgeist Gracias por ver el video Gracias.